Hola amigos, como saben que la temporada de huracanes comienza en mayo de 2024. ¿Están preparados para esto? Por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal para recibir todas las actualizaciones de la temporada de huracanes en México. Muchas gracias. Actual sistema anticiclónico se fortalecerá en una onda de calor, provocará calor extremo con 50 grados centígrados y sensaciones térmicas superiores. De acuerdo con un análisis meteorológico, el actual sistema anticiclónico que predomina en México logrará fortalecerse en una potente onda de calor logrando establecerse sus efectos a partir del hoy 24 de mayo, concluyendo a principio de la próxima semana. Las regiones del noreste, oriente y sureste serán las principales en ser afectadas por el anticiclón con temperaturas extremas sobre 45 a 50 grados centígrados, especialmente en los siguientes estados. Es importante mencionar que la sensación térmica podría oscilar sobre valores de 50 y cerca de hasta 60 celsius, especialmente en los estados del oriente. El resto de los estados del norte, occidente y centro sur oscilarán valores extremos sobre 35 a 45 celsius. Debido a lo anterior se recomienda a la población en general tomar precauciones y evitar exponerse a largos periodos bajo los rayos solares, hidratarse constantemente y cuidar especialmente. Niños menores, adultos mayores y mascotas. Mira este video completo para Lluvias Info para México en tres días. Resumen del pronóstico del sábado 25 al lunes 27 de mayo de 2024. Durante el periodo de pronóstico, prevalecerá la tercera onda de calor de la temporada sobre el territorio nacional, incluyendo el Valle de México, pronosticándose temperaturas que podrían superar los 45 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Norte, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Desde el viernes y hasta el domingo, una línea seca prevalecerá sobre el norte y noreste del país en interacción con la corriente en chorro subtropical. Divergencia en altura y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán rachas fuertes a muy fuertes de viento en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En el periodo de pronóstico, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, divergencia en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe propiciarán chubascos y lluvias fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en dichas regiones, además de la mesa central, incluyendo al Valle de México. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Sábado, 25 de mayo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Jalisco y Veracruz. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras, Chihuahua. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y con posible formación de torbellinos, Coahuila. Viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Tamaulipas, Veracruz, Sur y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, y con posible formación de torbellinos, Nuevo León. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Norte, Hidalgo, Norte, Puebla, Norte y Suroeste, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California, Tlaxcala y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del domingo, sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Domingo, 26 de mayo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán y Oaxaca. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Sur y Tabasco. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Tamaulipas, Veracruz, Sur y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Coahuila y Nuevo León. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Norte, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Norte, Puebla, Norte y Suroeste, y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California, Tlaxcala y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada de lunes, Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Lunes, 27 de mayo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Norte, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Norte, Puebla, Norte y Suroeste y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Tlaxcala y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del martes, Sierras de Chihuahua.